La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Después de mucho tiempo en un campo de refugiados, por fin un país nos recibe Llevo dos meses en el colegio, pero estoy triste No entiendo el idioma de aquí y creo que se están metiendo conmigo Ellos no saben por lo que he pasado ¿Estás bien? ¿Tú eres Fátima, no? Sí, soy Fátima Yo te he visto, vives cerca de mi casa ¿Te vienes con nosotras? ¿Esto qué es? El pájaro El pájaro A partir de ese momento fue más fácil comprenderlo todo Gracias a mis amigas, mi vida cambió Solo me falta una cosa para ser feliz Que por fin llegue mi padre Espero que comprenda Su marido no puede venir sin permiso Pero llevamos muchos meses esperándolo Afortunadamente pudo escapar de la guerra Pero salir del campo de refugiados es complicado Pero él es médico Aquí también podría trabajar Sí, pero para reunir a la familia es indispensable que usted sea la que tenga un trabajo estable Amiga ¿Qué te pasa? Papá no va a venir No quiero estar aquí Todo es horrible Tranquila Mira, aquí no estamos tan mal Claro Porque tú tienes amigas A mí nadie me habla Me miran raro Quiero ir con papá Sí Y ya llevo varias pesadillas como estas ¿Y por qué? Ya todo va mejor, ¿no? Es que mi padre no podrá venir con nosotros ¿Pero por qué? La mujer de la ONG le ha dicho a mi madre Que papá no podrá venir hasta que ella tenga un trabajo estable Pues aquí trabajo y poco Las buenas estudiantes se merecen un premio Gracias mamá Gracias señora Mmm, qué rico Qué raros son Nunca los había visto Mmm ¿Dónde los habéis comprado? No No los hemos comprado Los de mi madre Mi madre cocina muy bien Son dulces típicos de mi país ¿Os queréis quedar a comer? Mamá, mamá ¿Mis amigas se pueden quedar a comer? Mamá, mamá ¿Qué Fui? ¿No Bien Todos Los de mi processors vermkins üp ¿Br E dos ¡Oh Element Podrime ¡Andr buscar! ¡MoOne Mi madre consiguió el trabajo, pero pasaron meses hasta que mi padre pudo venir. Ser refugiado es muy duro. Solo espero que otros niños como yo puedan reunirse con sus familias y encontrar un hogar. Gracias por ver el video.